Bienvenido, hoy te traigo un recorrido especial por Dr. Felix, una vibrante comunidad en el Distrito 1 del Condado de Orange. Acompáñame para descubrir por qué es uno de los lugares más codiciados para vivir. Dr. Felix no es solo un área más, es un símbolo de crecimiento y desarrollo. En los últimos 30 años ha experimentado una expansión notable, impulsada por las industrias de defensa y turismo. Pero lo más impresionante es cómo ha mantenido su alta calidad de vida, equilibrando este crecimiento con mejoras en infraestructura. Uno de los atractivos más grandes de Dr. Felix son sus escuelas públicas, razón principal por la que muchas familias eligen mudarse aquí. Además, cuenta con un parque de 43 acres, ubicado en Big Sand Lake, donde podrás ir en familia y disfrutar todas las amenidades como el parque infantil, caminerías, canchas de básquetbol, voleibol, dos parques para mascotas y acceso a la cadena de lagos baller. Ideal para los amantes de los deportes acuáticos. En Dr. Felix, la gastronomía y las compras son excepcionales. Sun Lake Road, conocida como Restaurant Road, es el corazón culinario de la zona. Además, encontrarás una variedad de supermercados como Whole Foods, Trader Joe, Sprout Farmer Market, Fresh Market, Publix, que están a tu disposición en esta comunidad, entre otros más. Y lo mejor es que estás a solo minutos de Orlando y sus famosos parques temáticos. Dr. Felix tiene una ubicación privilegiada. Desde esta comunidad estamos a tan solo 24 minutos del Downtown de Orlando, a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y de Universal Studios, a solo 17 minutos de Icon Park y a 19 minutos de Volcano Bay y Magic Kingdom. Y ahora hablemos acerca de esta maravillosa comunidad. Aquí contamos con tres colecciones de casas unifamiliares como son Premier de 40 pies, Celeste de 50 pies y Lux de 70 pies. Cada una de ellas ofrece diferentes tamaños y distribuciones, desde hogares acogedores hasta residencias de gran tamaño, lujo y confort. Aquí encontraremos algo especial para cada familia y estilo de vida. Y ahora acompáñame a través de este excelente modelo de la colección Celeste que estaremos recorriendo en el día de hoy. Esta es una hermosa casa unifamiliar de 50 pies de dos pisos que puede venir desde 3 hasta 5 habitaciones, 3 hasta 4 baños y garaje para dos carros. Su tamaño es de 2.894 pies cuadrados bajo aire acondicionado. Este modelo tiene la particularidad que puede venir de un solo nivel también, con 2 a 4 habitaciones, 2 o 3 baños y un tamaño de 1.889 pies cuadrados. Aquí podrás crear, diseñar y seleccionar todos y cada uno de los detalles que deseas para tu nuevo hogar. Es importante destacar lo siguiente. Aquí podrás disfrutar de estar a una corta distancia caminando de Old Town West, Dr. Philly Community Park y escuelas altamente calificadas. Estamos ansiosos por darte la bienvenida a casa. Espero sea de tu agrado y lo disfrutes. Yo soy Tamara Ramírez con Living by South Florida. Si tienes alguna pregunta o deseas hacer un recorrido privado por esta hermosa comunidad, estaré encantada de ser la guía de tu preferencia. Ya sea que estés buscando casas listas para mudarte o estés contemplando la construcción de una casa personalizada. Estamos aquí para ayudarte a hacer realidad ese sueño. Para obtener más información sobre terrenos, precios, incentivos y más, no dudes en contactarnos. Puedes agendar una llamada en el link que te dejo en el perfil de este video. Y también tienes la opción de enviarnos un email. Y si deseas ver más propiedades, puedes visitar mi página web movemetocentralflorida.com. También encontrarás un link para solicitar la guía del comprador, así como también la guía del vendedor, en las cuales encontrarás información relevante en cada uno de estos procesos. Todos estos enlaces se encuentran en el perfil de este video. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por acompañarnos en este hermoso recorrido. Esperamos darte la bienvenida a esta maravillosa comunidad muy pronto. Y recuerda que puedes ir al perfil de este video, en donde encontrarás la guía del comprador, así como también la guía del vendedor, las cuales contienen información relevante y actualizada, que espero te sea de gran ayuda. Y recuerda que si te gustó este video, regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita y así recibirás una notificación cada vez que yo subo un nuevo video como este a mi canal. El precio de esta propiedad se encuentra en la descripción de este video. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!